Soy una pelota, una pelota de vivir Yo estaba perdido, en una casa solidar Me convertí en un demonio, quien tuve una semilla La semilla fue para acá, por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura, yo quiero ser pura, vera Pero quiero amar el desastre, el desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura, yo quiero ser pura, vera Pero quiero amar el desastre, el desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Gracias por ver el video.